Tras el reciente auge de juegos que se dedican a meter pokémons en otros tipos de género como el Power World en el survival Que por cierto aquí te dejo mi vídeo de Power World por si lo quieres ver Puff, autopublicidad en el segundo 10 por Rauron puto genio Bueno, seguimos Nuestros amigos de Mega Game Studios han decidido hacer lo suyo pero con el género Tactics Roguelike Construcción de Mazos Que ¿Cómo es esto posible? Pues verás amigo mío Hoy te traigo Ginkai Primal Awakening Un juego en desarrollo, sí en desarrollo con lo cual no esperes que el juego esté súper bien pulido porque no A mí de momento me ha dejado peleando contra el aire en una partidita que estaba echando y he tenido que reiniciar la run la verdad Pero bueno por Rauron y si el juego está en desarrollo y tiene un montón de bugs ¿Por qué lo juegas? ¿Cómo me alegra que me hagas esta pregunta querido amigo? Lo juego porque está bastante entretenido y porque tendré que subir vídeo de algo ¿No? En plan, no creo contenido de la nada Que como a gaso la historia de juego pues me quema un poquito ¿Has tenido alguna vez ese sentimiento de estar por un camino en el que no sabes qué va a pasar? ¿Pero aún así te armas de valor y te adentras en una de esas aventuras épicas y llenas de monstruos? Pues bueno esto es un poco así pero no tiene nada que ver la verdad Para empezar el diseño de los Pokémon Paws o criaturas como quieras llamarlo está bastante bacanero y original Dándose un aire más a un Digimon así empepinado que a los Poké Paws anteriores mencionados Que vamos a llamarlo así para joder a Nintendo ¿No? El sistema de combate necesita un poco de pulición ya que también al principio no tenía ni idea de lo que estaba pasando Aunque un poquito a poco con el tiempo pues te vas adecuando a los combates, a los movimientos, a los tipos y tal Y he echado demasiado en falta algo para multiplicar por dos la velocidad del juego cuando estás en la pelea Porque hay veces que las animaciones son infumables la verdad Y vaya, el sistema de creación de mazos sinceramente me ha parecido un poco pobre y sin muchas variaciones La utilidad de las cartas varía entre subir el ataque, subir la defensa o darte un ataque especial, fin Pero espera, espera, y si en vez de contarte mi vida ¿Por qué no te cuento de qué va el juego? Buah, a veces me sorprendo a mí mismo con mis grandes pensamientos elocuentes Al principio te dan a elegir entre tres criaturas disponibles que se van cambiando aleatoriamente en cada partida Y ahora debemos elegir un camino que seguir Sí, todo bastante Slay of Spire esto Estamos colocados en un tablero con casillas hexagonales Donde nuestro Pokémon barra criatura podrá moverse y ejecutar varias habilidades También contamos con una baraja de cartas en la que, bueno, nos ayudará a hacer nuestro Pokémon más fuerte O perjudicar a las criaturas enemigas En mitad del combate tus criaturas pueden evolucionar a otras más grandes Así rollo Pokémon Digimon, todo guapo la verdad que cuando evolucionan pues Le cura la vida entera al muñeco, cosa que es bastante agradecer Y al final de cada ronda el luteíto típico que te pueden caer cartas Pociones o incluso un Pokémon de los que te acabas de cargar Pero claro, si te bajan un monstruo a cero de vida lo pierdes definitivamente Con lo cual puedes empezar tu run con tres Pokémon y acabarla con otros tres completamente distintos En el mapa hay principalmente cinco tipos de casillas en las que moverte Y estas son Peleita, que es una peleita normal con monstruos, con recompensas normales, ¿no? Peleita con Miniboss, peleita contra monstruos más fuertes que te suelen dejar un buen luteíto Tienda de campaña, pues para recuperar energía o mejorar las cartitas de tu mazo El Mercader, que aquí puedes conseguir nuevas cartas o Pokémon Y la Cueva, que es un evento random que puede ser desde una peleita hasta un luteíto, ¿no? Y bueno, sin mencionar la casilla del Final Boss, que claro, es una casilla aparte al final del mapa He de admitir que la dificultad es bastante exigente Ya que, mira, que yo le meto horas a este tipo de juegos y me está costando la vida pasarme el primer mapa Hasta que me he pasado el primer mapa y, vale, es así de difícil porque ahora mismo solo hay un mapa Una vez llegas al final del primer mapa te dice, bueno, prueba otra cosa, todavía estamos en desarrollo Así que se ve que todavía le falta un poquito, un poquito por cocer aquí, ¿no? Y bueno, te traigo este juego porque desde mi punto de vista es prometedor Ahora mismo, como podemos ver, está un poquito verde Pero en el momento en el que pulan las mecánicas de combate y le den un lavado de cara Para que sea más atractivo visualmente, puede ser Un melocotonazo de mierda, ¿no ves a qué vas a armar con esto? Y eso, chicos, ahora mismo no os lo pilléis porque ahora mismo, como os he dicho, está un poco verde Pero esto en el futuro puede ser una locura Puede ser este tipo de juegos que te pones a echar una partida, otra, 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 otra No te das cuenta y te has pegado la tarde entera ahí liado Pues uno de esos juegos Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy Me gustaría que dejaseis un pulgarcito hacia arriba, un like, como queráis llamarlo Y me comentéis que si os mola el rollito del juego Si lo vais a jugar cuando lo pulan un poquito o no O lo queréis petar ya y decir, sí, 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 tiene buena pinta Así que eso, ya me contáis por hoy en los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo de qué va esto, ¿no? Un abrazo y hasta luego Que, por cierto, os voy a dejar aquí un par de minutitos con un gameplay del juego Con el audio original y tal Para que veáis cómo es en general Que en verdad he enseñado poco, la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.